Bueno, aquí estamos en San Petersburgo, acabamos de terminar la carrera hace un ratito, bastante cansado, fue una carrera muy peleada, al límite prácticamente todas las vueltas, pero bueno, sobre todo, la verdad que estoy contento de poder haber terminado en segundo lugar, teniendo en cuenta que hace dos semanas prácticamente no tenía planeado estar aquí, y bueno, gracias al proyecto que armamos desde Argentina, junto con la CTC, Pistas Argentinas, Río Uruguay Seguros y demás sponsors, hoy en día estamos acá, así que un gran agradecimiento a todos ellos, y bueno, creo que es un buen comienzo de temporada, sumamos puntos, vamos sumando puntos para el campeonato, campeonato es largo, quedan 11 carreras por delante, y bueno, sobre todo, muy agradecido al equipo, que hizo un trabajo muy bueno, terminamos primero, segundo, cuarto y quinto, así que pudimos demostrar nuevamente que el equipo Schmidt está en un muy buen nivel, así que bueno, seguiremos trabajando, intentaré seguir mejorando personalmente para tener consistencia, y bueno, tratar de dar un pasito más adelante, por lo pronto les mando un saludo grande a todos los argentinos, a toda Latinoamérica, y bueno, gracias por seguirme, a todos mis fanáticos, y nos vemos la próxima semana en Barber Motorsport, para la segunda fecha de la Firestone Delights, un saludo grande, chau chau.